Con la presencia de estudiantes de los distintos colegios, sus rectores, entrenadores, docentes, padres de familia, se realizó la premiación de los Juegos Nacionales Intercolegiados Municipales. Bueno, agradecerles a las instituciones educativas, a ellos por participar, realmente son campeones en esa participación, en ese entusiasmo que tuvieron al hacer parte de Intercolegiado 2021, el reencuentro. Vemos cómo este espacio precisamente se ha convertido en eso, en el reencuentro. Sin embargo, hemos tenido en cuenta los protocolos de bioseguridad, garantizando la seguridad de todas las personas que nos han... Incentivos que comprende artículos deportivos, trofeos, medallas, se entregaron a las instituciones ganadoras. Nosotros siempre estamos muy comprometidos con el desarrollo de todos los eventos que desarrollamos, pero realmente Intercolegiado 2021 para nosotros es muy importante, porque precisamente es el semillero y es también un espacio importante para detectar esos talentos deportivos que a futuro tendrá nuestro municipio y nuestro departamento. Pasto Deporte le cumplió a la cita intercolegiada el reencuentro 2021. Felicitaciones a todos los estamentos que le dijeron sí a estos Juegos. Y a propósito de los Juegos Intercolegiados, el coordinador de estas justas entregó un balance positivo de este reencuentro 2021 avalado por el Ministerio del Deporte. Los Juegos Intercolegiados es el evento más importante que año tras año se realiza con la participación masiva de estudiantes en las distintas disciplinas del deporte individual y colectivo. La fase municipal deja un balance altamente positivo. Bueno, sí, hoy era un día muy especial que quería resaltar la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Germán Chamorro de la Rosa, y de Pasto Deporte, la magíster Claudia Marcella Cano, nuestra directora. A todos los participantes de los Juegos Intercolegiados Fase Municipal, que ocuparon los tres primeros lugares, los puestos de honor en los deportes de conjunto y deportes individuales. Más de mil deportistas reconocidos en la mañana de hoy, y se entregaron los kits deportivos en implementación deportiva a las instituciones que inscribieron más deportistas en plataforma. Los estudiantes tienen la oportunidad de competir a nivel local, departamental, nacional, representando a sus instituciones al municipio y a Nariño, obteniendo buena premiación. Sí, habíamos determinado realizar este acto para que estuvieran todos, todos los chicos, creo que fue algo importante también, para que las niñas de Porrismo, de Belemitas, de Filipense, se presenten ante mil chicos que habían hoy aquí, padres de familia, rectores, entrenadores, resaltar también la labor de los entrenadores, y todo lo que se comprometió nuestra directora, el instituto, la alcaldía, en la mañana de hoy se cumplió. Más de mil 700 estudiantes demostraron en las canchas su gran espíritu deportivo.